Bueno, estamos hablando acá de los frailejones, los frailejones son los misnenú, los espíritus del agua, los que custodian todo ese territorio. Hay frailejones de 300 años, hay frailejones dorados también, pero aquí más que hablar de eso es como esa espiritualidad del territorio se manifiesta también con esos seres. Esos seres son los que sostienen la vida, sostienen el agua, hablan de que hay todavía una conciencia acá en esta laguna sagrada. Entonces cuando ya los frailejones los cortan y desaparecen, pues desaparece también la vida, se seca la laguna. Entonces digamos que ellos están sosteniendo también una vibración alta en este lugar que ya saben que es Cacota, no es de Velasco. Cacota es un pueblo de barro, un pueblo de tiesto, ya lo dijo la comunidad, es un pueblo donde los ancestros en la laguna hacían una huarca, la llenaban de flores, de ofrendas. Y había un cacique con sus hijos, con su consorte, que se bañaba en polvo de oro en la cara, en todo el cuerpo. Y eso era una representación también del sol, entonces por eso estamos ahorita en el solsticio, porque es un nuevo sol naciente. Y el oro también significa, digamos que es ese sol, o para muchos el oro no es el oro mineral, sino el maíz era realmente el oro para el pueblo, que es la abundancia y la alimentación eterna. Y el oro también significa, digamos que es el oro, 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 que es el oro. La pichua. Y el oro, que es el oro, que es el oro. Y el oro, que es el oro, que es el oro, que es el oro. Y el oro, que es el oro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Realizamos toda la comunicación que hace la tierra con el cielo y toda la comunicación que hace el cielo con la tierra. Nosotros somos esos parales de comunicación. Y eso, digamos, lo enseña también el uso también de la meditación en los cactus, porque el cactus tiene esa forma de estrella que está aquí en la tierra. Entonces nos conecta con esa información también celeste. Entonces así, pues para mí siempre ha sido un placer como poder presentar las nuevas medicinas también de estos tiempos para los pueblos. Así como hemos ya desde hace tiempo incluso en esta misma laguna, nos hemos presentado, hemos tomado también ya GED, hemos tomado en Ecuador retraído el San Pedro. Y también desde hace unos años a mí le hemos mandado a San Pedro. Que son medicinas ancestrales para los tiempos de ahora, para que, digamos, si viene una pandemia nos encuentre fuertes. Cierto, tengamos el organismo fuerte, porque, digamos, bacterias hay en todas partes. Pero cuando nosotros hemos evolucionado como especies porque tenemos nuestro sistema inmunológico, es fortalecer eso. Entonces no solamente, digamos, es algo como fantasioso, ¿cierto? Es algo que se trae también para estos tiempos. ¿Por qué? Porque la ley de origen, así como era hace 22.000 años, es hoy también. Por eso es la ley de origen, porque ella se renueva y es la que siempre hace que la vida permanezca durante el tiempo. Entonces, así como cosas que se utilizaron hace 20.000 años, sirven para la gente de hoy. ¿Por qué? Porque es que hoy también podemos conectarnos con esa energía de creación de origen de fuego. Entonces, muchas gracias también por así poner como sus propósitos en este, digamos, en este tiempo. Ahorita vamos a pasar un poquitico de tabaco. Y en el tabaco uno pone los pensamientos. Pone, digamos... Pone, 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 pone ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No te vas a caer, Frankie, que los estoy filmando, por favor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!